¡Hey! ¿Qué tal lunes? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y sí, como leíste en el título, hoy vamos a subir a Phantom X a Tier 2 Así es, a Tier 2, tenemos 3, 4 días con la actualización y ya tenemos la review del Phantom X a Tier 2 Así que si quieres ver qué tal está este personaje, te invito a que veas todo el video Y dicho eso, let's go, madafaka ¡Drago! ¡Drago! Después de ver la review de Cyclocke, me dieron ganas de probar tanto a Domino Que al parecer, para mí, para mi gusto, es la más malita de toda la actualización Ya probamos también el traje de cable, pueden ir a verlo Y hasta ahorita, cuando están viendo este video, lo único que me falta por subir es la review de Domino La review del uniforme de Colosso y la review de Strife Entonces si alguien ya sacó al siguiente Fenix, pues si me quiere prestar la cuenta, con mucho gusto Para poderle hacer una review Y bueno, Phantom X ha terminado la misión, 44 segundos Nada comparado a lo que es Cylock, también es otra cuenta, diferente equipación Pero hizo buen tiempo para ser un personaje del cual yo realmente no esperaba absolutamente nada Donde vamos a ver realmente el potencial y la fuerza de este personaje Va a ser en esta misión de Tier 2 Ya saben que la Cylock se lo pasó como si fuera pan con mermelada Y pues bueno, a Phantom X sí le cuesta Es un personaje 6 estrellas bueno porque hace buen daño También no le cuesta tanto pasarse el piso Pero no es nada, este, ¿cómo se dice esto? Explositante Es una nueva palabra, explositante Como Cylock Cylock realmente es una bestia parda Pero si no me voy a poner a comparar Digo que este es buen personaje, esquiva mucho, tiene muy buen iframe Y es que vean, desaparece el mapa No sé si se recupere, posiblemente sí A ver que esta bonificación cuando vuelva a aparecer lo voy a presionar Digo, no sé tampoco cómo es este equipado Ahorita vamos a ver Todos los ataques, todas las velocidades y otra cosa Ya no alcancé a leer Pero es mucho mejor que otros 6 estrellas que están en el juego Lo cual realmente agradezco Porque se están dando la tarea de meter personajes un poco más útiles Estos robots siempre es lo más complicado de vencer Para un 6 estrellas normal Y es cuando pueden ver realmente El desempeño que tiene Cylock Pero bueno, ahí va No sé cuánto se vaya a tardar Posiblemente sea un personaje normalón Que se tarde unos 2-3 minutos en terminar la misión Posiblemente un poco más Pero ahí va, ahí va De hecho, no sé si ya lo recuperaron Pero tiene toda la sangre Entonces, la verdad El personaje está hecho para esquivar Ya tengo ganas de probarlo contra Jefe Mundial Para ver qué tanto podemos esquivar los golpes Y realmente ya estamos también a nada De llegar contra Cíclope De hecho, creo que esta es la misión más complicada que hay Y... Miren, me equivoqué Yo lo quería meter contra Bestia Por el tipo de clase Pero bueno, ya lo metí contra Cíclope Fue error mío Me equivoqué yo de la clase del Phantom X Y si se fijan En esta actualización Entraron varios personajes velocistas Esto no tiene nada que ver Yo se los comento Por si no se habían enterado Metieron 3 Que son Deadpool Domino Y Phantom X Velocistas Metieron traje de Coloso Traje de... De Cable Que son detonantes Y combate Y... Psylock Psylock Que creo que es detonante No me acuerdo de la clase Pero diría que sí es detonante Y pues bueno Ya llegamos contra Cíclope Pues vamos a ver en cuánto tiempo se lo baja No sé si les voy a tener que meter un corte por aquí Porque ya saben que a veces se tarda aquí bastante Y pues les ahorro unos 6-7 minutos Yo creo Yo creo que voy a ser muy buena persona Y les voy a meter un corte Y cuando ya está a punto de matarlo Regresamos Ya realmente falta muy poco Y parece ser que sí se recupera Lo cual está bien Digo, era lo único que le faltaba a Psylock Para ser el personaje más roto del juego Pero sí se recupera Lo cual... Lo cual está chido Está chido que se recupere No sé si es por cierta habilidad O por tiempo Pero se recupera Esquiva mucho Ya tiene muy buen plus este personaje Y como les dije Realmente yo no esperaba nada de este men Al contrario Yo creo que iba a ser muy malo Pero... Pues tiene lo suyo Tiene lo suyo Órale Este Phantom Mex Hace equipo con puro grandulón Hace equipo con puro grandulón Le escogí otro equipo Que no tiene nada que ver Y es totalmente ajeno a Phantom Mex Porque vaya con los que hace equipo No iba a meter a Psylock En plan aquí ¿Saben? Nunca he jugado con este personaje No tengo ni idea de lo que podamos hacer Pero con la habilidad número 5 Esquivamos mucho Con la habilidad número 4 También esquivamos mucho Con la habilidad número 2 Tenemos Iframe Con la habilidad número 1 Tenemos Iframe Con la habilidad número 3 Nos quedamos quietos Pero es que vean el daño que hace También hace muy buen daño O sea Estos personajes Están súper bien de daño Están chidos Si me gustan Si me gustan Ya con la única que tengo Mis dudas es con Domino Pero Phantom Mex Psylock Y... Ya No son los únicos que he probado Valen la pena De personajes nuevos Si valen la pena Y es que hay que estar de acuerdo Que es Thanos infinito No es el Thanos normal Ese Thanos ya no existe Tenemos un liderazgo De 30% de ataque de energía Cierto que pueden salir De ayudantes Aunque es raro Que puedan salir Pero cuando salen Pues si hacen buen daño Sobre todo Máquina de guerra Que hace más daño Que el Iron Man Quien diría Pero pues si Eso pasa Última fase de Thanos Digo No es un daño bestial Como Psylock Pero aún así Es muy buen daño O sea Si es un personaje Que valga la pena Subir a 6 estrellas Y ahorita vamos a ver El desempeño que tiene En Tier 2 Porque yo creo que No va a ser Moco de pavo Y no va a pasar Desapercibido Este personaje Lástima que tiene Un liderazgo muy feo Pero Vean el daño que hace What the fuck Y se recupera Entonces Está nice Yo lo paro aquí 3 minutos 35 Vamos a ver en Tier 2 En que nos quedamos Y es momento de ver Como está equipada la cuenta Así que Sígueme en Twitter No perdón Sígueme en Instagram Digo Sigamos con la review Enlaces en la descripción La verdad Sígueme Ha llegado el momento De ver como está La cuenta equipada La verdad Las cosas como son Para los que no sepan Que modificación Tiene este cromo Está muy bien Ataque físico Todos los ataques Y ataque de energía De los mejores cromos Que hay en el juego Sin duda alguna Lastimosamente Las opciones aleatorias No son muy buenas Pero Este es de los mejores cromos Que hay en el juego Y vamos a ver los efectos Tiene 31 de recarga 34 de ataque De energía What the fuck Las hay lo que aquí Debe destruir a todo el mundo O sea Muy buenos cromos La verdad Se nota Se nota Se nota aquí El credit card Esta cuenta Y de muchas Que he revisado Pero bueno Vamos a ver Como está equipado El phantom nex Tiene la velocidad Y la reducción De recarga Al máximo Tiene 11000 De ataque físico O sea No tiene nada más Al máximo Tenemos todo el equipo En 20 Como debe de ser Tenemos todas las habilidades En más 6 El liderazgo Para que vean Que es todas las velocidades Tenemos la pasiva Que nos da Probabilidad de activación Al tener menos Del 99% De vida Se aplica a ti Aumenta resistencia Superarmadura Todas las defensas Ok Si se recupera Aquí está 2% de recuperación Al tener un 99% De vida O sea Le baja 1% Y ya se está recuperando Y gana defensa Lo cual está Interesante Tenemos Isos Fuerza de hull cabreado Muy buenos isos La verdad Tenemos aquí Ah ok Aquí está Aquí está Como se dice El pan con calabaza Lo que se me hace raro Es que ni siquiera Con este peso de energía Tenga el daño crítico Al máximo Y bueno Es que en si no está Al máximo Si lo combina Uno o dos veces Si le sale el 200% De daño Este brother Va a matar a todo el mundo Y pues bueno Ha llegado el momento De hecho está en el puesto 1000 Ha llegado el momento De desarrollar A Fantonex Me dijo que lo subiera Con materiales Así que vamos a darle duro Al almendruco Perfecto Fantonex Ha llegado A Marvel Future Bueno a mi canal Porque el juego ya está Y tenemos balas Especiales De cerámica Se aplica a ti Aumenta el daño Infligido A los personajes Mutante Ok Solamente Hacia los mutantes Wow Que tier 2 Tan más extraño O sea No le da Ni aumento Del daño De la habilidad Solamente Tipos mutante O sea Que este wey Si lo hubiera probado Contra un apocalipse Hubiéramos visto Una diferencia rotunda Ok No se me ocurrió Leer el tier 2 Pero bueno Vamos a volverlo a probar Contratándose infinito A ver Que es lo que pasa Top 155 mundial Verdura Y pues bueno Phantom X tier 2 Vamos a ver Cual es La ventaja De subir este personaje Tier 2 Siento que Su tier 2 Lo único que hace Es aumentar el daño Contra la clase mutante La verdad De daño Se nota que gana Gana bastante Creo que gana Como 3000 de daño Lo cual está muy bien Y es que Es un personaje Muy ágil Creo que La habilidad 1 Y la habilidad 3 No tienen iframe O si tendrá la 1 Ya no me acuerdo Pero en si Que con casi todas Se esquiva Aparte De que se cura Cada O sea Si le hacen Si le clavas Un palillo de dientes Se recupera el segundo Entonces Está Está bien No está muy rota La recuperación Lo cual agradezco Pero aún así Es buen personaje O sea Yo no esperaba Nada de este brother Y la verdad Me sorprendió Las cosas como son Lo bueno es que Es obligatorio Subirlo a tier 2 Así que Todos los que quieran Al nuevo personaje Que se consigue Como Phoenix Que no me acuerdo Nunca del nombre De ese wey Pues lo vamos a tener Que subir a tier 2 Y la verdad Es que si vale la pena Donde nos vamos a dar Daño en área Lo cual ayuda a barrer Rápido los pisos Y las cosas como son Está chido este personaje Si lo recomiendo Es villano No me acuerdo Si es villano O es héroe Pero Un velocista Que bueno Que bueno Que están metiendo Más velocistas Porque la verdad Es que son muy malos Los velocistas En este juego Y ya con la entrada De Deadpool Con la entrada De Phantom X Y me falta probar A Domino A excepción de Domino Que no le he probado Ni Bueno Deadpool Tampoco lo he probado Solamente lo estoy subiendo Y no lo he probado Pero yo ya doy por hecho Que es bueno Hay buenos velocistas Ya en el juego Lo cual de verdad Agradezco Que en el Marvel Ya se haya tomado La molestia De meter buenos Personajes De velocidad Recuerden la meta 3 minutos 35 Mismo equipo Mismo villano Diferente Categoría Así que Tanos Tanitos No puede ser Es que vean El daño que hace También mucho Tiene que ver Los cromos Y la equipación Del personaje Así que No se ilusionen Tanto si lo sube Si no hace el mismo Daño Ya vieron Como está equipado Ya vieron Los cromos De la cuenta Entonces Pues bueno En esta cuenta Funciona muy bien La verdad También me dieron Ganas de subirlo Y luego lo subo Y voy a decir Pero esta mierda No hace daño Puede ser Puede ser Pero en esta cuenta Hace muy buen daño Muy buena cuenta Para hacer una review Rápida Entonces Agradezco Agradezco Que me la hayan prestado Lo malo Thanos también Se la pasa Esquivándome golpes Eso quiere decir Que perdimos Un poco de efectividad En el daño Pero ahí vamos Es fácil Que nos esquiven La habilidad Número 5 Me estoy dando cuenta La habilidad Número 4 Es un poco larga Pero Vean O sea 4 minutos Bueno Tenemos 30 segundos Nomás De diferencia Pero estamos ya Literalmente En la vida anterior Del personaje Entonces Pues bueno En 30 segundos Yo creo que si Lo logramos matar Si me deja Si se deja de mover Tanto La verdad Si se deja de mover Tanos Yo se lo voy a agradecer Le voy a decir Tanos Tanitos Agárrame del chiquito Del chiquito Grandote Cuando se enoja El cojote Última fase No se ni que dije Lo siento Para todos aquellos Que presten atención A lo que digo No se que dije Pero bueno 3 minutos 45 Creo que esta misma vida Lo teníamos hace unos cuantos segundos Entonces Pues bueno Ganamos daño Yo creo que Donde vamos a notar Más la diferencia Es contra un Apocalypse Entonces Vamos a probarlo Contra Apocalypse Queda Totalmente comprobado Que le podemos ganar fácilmente Pero si es cierto Que gana daño Contra este X-Men Quiero ver que daño Le hace Apocalypse A diferencia de Tanos Aquí me sale Que es fácil La misión Entonces Vamos a ver En cuantos segundos Le logramos ganar A la Popocatepel No, no Vean eso Que destrozo Por favor No, no, no Esta review De los X-Men Entonces no se compara Al poder Los X-Men Son más débiles En jefes mundiales Que el mismo Tanos Entonces Pues bueno Se me atoró el dedo Si no hubiera sido En 15 segundos Pero bueno Ya vieron el daño Que le hace un Apocalypse Digo Tampoco es fácil ganarle Ah Que me metí en el principiante Ya decía yo Que estaba muy fácil Y pues bueno Un video Gracioso No puede No puede quedar Sin fails Verdad Al menos Pudimos comprobar El poder que tiene Contratándose Infinito Les voy a tratar De dejar una captura De pantalla Del Como lo habíamos dejado Antes de subirlo A Tier 2 Para que podamos Dar una comparación Ya que me metí Al modo Principiante De Apocalypse Y por eso Le ganamos Tan rápido Pero bueno Si llegaron A esta parte Del video Dejen en los comentarios Phantom Mechs Y sabré que llegaron Hasta acá Y se los voy a agradecer Recordarles que tienen Mis redes sociales En la descripción Pueden seguirme Por Facebook Por Twitter Por Instagram Pueden suscribirse Al canal Dejarle like Y compartirlo Con todos sus amigos Y pues pueden ir A ver Los otros videos De esta nueva actualización Cualquiera De lo que busquen Posiblemente Ya lo tenga aquí A excepción Del traje de Coloso Y a excepción De la review De Domino Todo lo demás Ya debería estar En el canal Al momento En el que ya están Viendo este video Y sin nada más Que comentarles Adiosillo Cara de picho